¡Suscríbete al canal! Llegó la hora de ganar al instante con Raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 7, 7, 1, 7. Repito, el número ganador es el 77, 17. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!